Representamos las pendientes con números. Si caminamos a lo largo de un gráfico de izquierda a derecha, tiene una pendiente positiva cuando subimos una colina, ya ven. Y una pendiente negativa cuando bajamos, ya vieron. Cuanto más lejos esté la pendiente de cero, más empinada es la colina. La pendiente cero, que vendría siendo este punto, ahí, ahí, es como caminar en un terreno plano. Cuando se trata de derivadas, estamos interesados en las pendientes de estas rectas tangentes. Hay que recordar que las rectas tangentes solamente tocan en un punto de la gráfica. Y tienen la misma pendiente que la gráfica en ese punto. Si se dan cuenta que la pendiente es pronunciada, pues también la pendiente de la recta tangente, miren, es similar, es similar, es similar. Aquí no hay pendiente, es cero. Es como si tuviéramos un terreno plano y esta pendiente empieza muy, este, muy alta.